¡Buenos días YouTube! ¿Cómo amanecen? Espero hayan amanecido súper genial hoy porque hoy tenemos un gran día, ¡10! Tendremos un gran día, así que espero que disfruten mucho y bueno empezamos con este vídeo. Bueno muchachos, como pueden observar, vamos vía hacia la hacienda, estamos manejando por el pueblito, aquí llegó a Didi, pasando conmigo, tengo que hacer una bicicleta también, así que bueno, sigan disfrutando de este día que la estamos pasando súper genial. ¡Gracias! 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 ¡Incinar el canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!